Conforme a su compromiso de descarbonizar sus operaciones para el año 2050, Ecopetrol ha logrado reducir 341.000 toneladas de dióxido de carbono en las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena, así como en la filial Essentia durante los últimos cuatro años. Para ponerlo en contexto, este número equivale a reducir la circulación de unos 75.000 carros a gasolina al año. Este resultado obedece a la ejecución de cerca de 40 iniciativas que tuvieron como foco la eficiencia energética, la reducción de emisiones fugitivas, la digitalización de las operaciones y la actualización tecnológica de los procesos y ajustes también en los procesos de autogeneración eléctrica. En términos de eficiencia energética, se han mejorado los procesos de generación y distribución de servicios industriales como energía, aire y vapor, así como se han llevado a cabo prácticas de mantenimiento para eliminar pérdidas de vapor y emisiones fugitivas. Con los programas desarrollados, el segmento de refinación superó las metas planteadas y también alcanzó ahorros por cerca de 74.000 millones de pesos. Entre otros proyectos relevantes, se destaca la modernización y mejora tecnológica de equipos y procesos para mantener las refinerías a la vanguardia. En los próximos tres años, las áreas de refinación y procesos industriales de Ecopetrol proyectan reducir más de 82.000 toneladas adicionales de CO2, en línea con nuestra meta de tener operaciones cada vez más sostenibles y amigables con el medio ambiente en las próximas décadas. Para los próximos tres años, las áreas de refinería y procesos industriales de Ecopetrol tienen como objetivo reducir más de 82.000 toneladas adicionales de CO2 equivalente.